Jimena, cuéntanos, ¿qué pasó? Hoy vamos a comprar un espumante. ¿Y lo van a vacunar? Sí, ahorita lo van a vacunar y le van a denar sus datos. Ahora ve. ¿Canelita? Sí, ahorita lo van a vacunar. Sí, ahorita lo van a vacunar. Sí, ahorita lo van a vacunar. Bien, vamos a pedir a tu bebé. Tiene la cabecita, mide 39. ¿Qué pasa? Y de su puertecita, mide 27. Ahí vamos a poner su primera vacuna acá negrita y en junio le toca otra, ¿sale? ¿Quieres que te lo note aquí para que no se nos olvide? Sí, y luego de tu bebé. Trae su amiguito y es que lo quitas en tres días y aquí viene su puertecita, ¿sale? Para que se la ponga. Muy bien, me tapas los ojitos y me voy a nadar. ¿Reparada? Sí. Un, dos, tres, listo. Me la compró mi abuelito Titi, muchas gracias y sí me voy a forzar con los estudios. Bueno, adiós. Dijimos que se ríen. Sí, se ríen. Ahora vamos a pachorroar la panza, a ver si se oye. Se río muy diabólicamente. Finalmente está Canelita y está dando el rol por todo Angelópolis con su nueva familia, que somos nosotros. ¿Ya está se le hizo de noche, ah? Sí, y miren atrás está en Cinépolis y está en la rueda, que se ve súper padrísima y esto está disfrutando mucho.